No puedo creer que nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a despedir Pero que le puedo hacer No me voy a dejar vencer Nada es para siempre Cada año le llega el diciembre El tiempo es el mejor amigo No malo tiene su castigo Lo digo Estar pensando tanto me ha causado dolor No tiene sentido no encuentro razón Me miro palito no encuentro el color Por tantos pensamientos me he puesto al camino Pensamiento Asesino La vida se acaba rápido Se derrite como ácido Oh 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 Pero no le tengo miedo Si me quemo en el infierno Yo por la familia rezo Tengo muchos pensamientos Que me queman el cerebro Siempre existe un por eso Ni el sol ni la luna Podrían explicarme que en la vida hay una Claro que me cuesta entenderlo Claro que me cuesta entenderlo Si dejo de pensar Puedo resolverlo Pero no puedo Pero yo quiero saber que más allá de la muerte Sentirme satisfecho de mi mente Antes que convierta en delincuente Por mi que me salga la antigua realidad No hay nada que hacer Solo hay que caminar Un crisis existencial Por mi que me salga la antigua realidad No hay nada que hacer Solo hay que caminar Un crisis existencial Estar pensando tanto Me ha causado dolor No tiene sentido No encuentro razón Me miro palito No encuentro el dolor Por tantos pensamientos Me encuentro el camino Pensamiento Asesino Yo, yo 8mm Yeah, yeah 355 Yo, yo Yo, yo No hay nada que hacer Yo 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 Gracias por ver el video.